Hay alegría, hay celebración, en cada barrio se siente la emoción, se afinan las cuerdas, calienta la voz, son quince años de buena importación, entretenimiento en cada hogar, minuto a minuto, un canal de calidad, la calle se adorna, suena a festejar, hoy yo te levantaré, así está de fiesta, si tiene vequince años, me acompañando a la hogar, por todo Bogotá, si tiene vequince años, llevando a los hogares las historias, si tiene vequince años, y por tanto de noche lo que pasa en la ciudad, si tiene vequince años, llevando a los hogares las historias de la gente.